El Partido Acción Nacional aceptó que las manifestaciones son un jalón de orejas de cómo han actuado los gobiernos locales. Por ello, deben actuar responsablemente y remediar la situación. Así lo señaló el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Joaquín Palomera. Comentó que la protesta es válida y justa por parte de la ciudadanía que está en contra de los distintos aumentos que se han generado en Tijuana y el Estado. Como ejemplo, recordó que el gobernador Francisco Vega respondió con medidas y acciones para estimular a la población. Es un jalón de orejas de la sociedad, de la sociedad, y es válido. Y lo entendimos. Dolió y lo entendimos. Y por eso dimos un paso atrás. Y de nueva cuenta, estamos demostrándole a la sociedad que somos el único partido político que ha hecho el esfuerzo de ahorrar, de apretarse y de generar programas, decretos en beneficio de los más necesitados, de la sociedad más vulnerable. En ese sentido, manifestó que le corresponde al gobierno federal tomar medidas que respondan a la demanda de la gente, ante el aumento de la gasolina y la cadena inflacionaria que generará. Los reclamos son válidos, los respetamos. Somos el Partido Acción Nacional, siempre somos y hemos sido y seremos promotores del respeto a los derechos humanos, de la libertad de expresión, de la libertad de organización de la sociedad. Y qué bueno que se estén dando estas situaciones porque es una manera de demostrarle y decirle al gobierno federal, a Peña Nieto y al PRI, que la sociedad ya no está como estaba antes, ya no está conforme. Concluyó que los partidos políticos deben aceptar que la sociedad está dolida y rectificar sus acciones para que no se vean más perjudicados. Yo espero que el gobierno federal dé un paso atrás, que el PRI y los casi 400 diputados que votaron a favor del gasolinazo den un paso atrás. Espero respuestas. En Tijuana, reportó Esteban Merlo para RCNUTV Unirradio Informa.